La UNCE te cuenta su agenda de imperdibles. Toma nota de todas las actividades que puedes aprovechar. La editorial universitaria invita a participar del premio EDUNCE, primera edición del concurso para obras de literatura infantil y juvenil. La convocatoria está abierta hasta el 1 de agosto. Por mayor información, los interesados pueden ingresar al sitio web de la editorial. CCLEX anuncia la inscripción para los talleres de idioma inglés, francés, portugués, italiano y español para extranjeros que darán inicio el 4 de abril. Inscripciones en las oficinas del Departamento de Lenguas, sede central, en el horario de 18 a 20. El programa educativo para adultos mayores invita a docentes interesados a la presentación de proyectos para cursos, talleres, jornadas y otras propuestas dentro de las áreas del programa Salud, Tecnología, Arte y Comunicación. De lunes a viernes, de 8 a 13, en las oficinas de sede central, hasta el 23 de marzo. La Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías anuncia las inscripciones para las carreras de posgrado Especialización en Enseñanza en Ciencias Exactas y Especialización en Enseñanza en Tecnologías que darán inicio en abril. Por inscripciones comunicarse al 450 95 60 interno 18 55 de la Secretaría de Ciencia Técnica y Posgrado. Agenda 11 Suma Educación para Vos Agenda 11 Suma Educación para Vos Agenda 11 Suma Educación para Vos